Hola, Juan Pablo y Juan José queremos contarles por qué es importante utilizar ya que tú dices Topperware primero, un tema de sustentabilidad estamos soportando con nuestro medio ambiente para dejar de utilizar botellas y tener una botella reutilizable Topperware vamos a evitar las bacterias ya que el producto es apto para reutilizar Topperware avalado por la FDA y un plus muy especial que debes tener en cuenta es que hay en diferentes colores ya que las puedes combinar todos los días con tu estilo chic y tenemos diferentes tamaños para los estilos y gustos haz tu estilo de vida saludable haz parte del cambio ayuda al medio ambiente haz la diferencia